Continuamos, señoras y señores, deseándoles toda la buena vibra del mundo, deseándoles toda la riqueza del mundo y vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Libra. Lucha por tus metas. Veo que tú le vas a meter empeño para poder lograr esos sueños que tú te has propuesto. Relájate, ¿no? Yo creo que esto habla de un bienestar muy grande que va a venir para ti. Esto habla de un bienestar que va a venir muy positivo para ti. Señores, hay que trabajar en equipo. Hay que ahorrar, invertir en cosas productivas. Pero si lo que tú te ganaste hace tiempo, te lo derrochaste, te lo bebiste, te lo rumbiaste. No me vengas con cuentos de camino, hermano. Porque una persona seria, una persona con cuatro dedos de frente, con una visión, sabe que no estamos para manguangua. O sea, no estamos para perder el tiempo. Uno tiene que buscar la manera de ahorrar. El hecho de que yo te diga a ti, te veo muy bien. Créeme. Lo que pasa es que la gente es floja. No produce. No hace nada productivo. Se echa al abandono. Vive la vida a diario. Así como vamos, vamos viendo. Usted está equivocado, amigo. Ahorita no se puede perder el tiempo de nada. Hermes, vamos, no derrumba. No tengo tiempo, hermano. Esa media hora que me voy a echar de rumba con esas personas. Es media hora que voy a estar improductivo. A menos que sea algo muy especial. Algo importante como estar con la familia, como estar con la gente que quieres, que amas. Pero para mí me derrumba. A perder mi tiempo y a andar de payasadas. No. Ahora te toca a ti. Te toca a ti elegir qué rumbo del destino tomar. Te toca a ti. Te toca a ti. En la parte de tu salud. Fíjate la cabeza, dolores de cabeza, vómitos, desmayos, convulsiones. Entonces, hey, usted primero no puede tomar bebidas alcohólicas. Segundo, no se altere. Tercero, no caiga en discusiones. Cuarto, usted no se puede dar un respalón, una caída. Jamás en su vida golpearse la cabeza. Porque aquí hablan los golpes en la cabeza. ¿Me entiendes? Los golpes en la cabeza. Aquí hablan los golpes en la cabeza. Entonces, esto habla. Esto habla caídas, resbalones, golpes, malestar, moretones. Entonces, tienes que cuidar tu salud. Veamos en lo económico. Amigo, no pierdas su tiempo con tonterías. Busca la manera de levantarte, de producir dinero. Porque lo tienes todo. Pero te puedes venir abajo. Te puedes venir abajo. Mira, yo no digo que tú seas el mejor administrador para que tú te las traes. Tú eres así, mira. Te cuesta soltar la money. Te cuesta soltar el dinero. Y esa es una de las cosas que te da éxito. Que tú no derrochas dinero por cualquier tontería. Tú prefieres ir a pie que pagar un taxi 10 cuadras. Tú te vas a pie. Tú prefieres tomar agua que tomarte una bebida gaseosa o tomarte una bebida de frutas en la calle. En lo económico, eso es un arte y una forma de cómo enriquecerte. En lo laboral, te gusta estudiar. Vas a estar feliz. Te veo mucha prosperidad económica. Personas que te dieron la espalda en el pasado van a volver. Van a volver. No ligues tu trabajo con la cama. Eso es un error. En lo laboral. Tú vas a tener una consolidación en un proyecto financiero. Vas a tener eso que tanto quieres. Por lo que tanto te esforzaste en el pasado. Pronto van a llegar buenas noticias. Tú vas a tener mejoras en tu trabajo. Renovación. Algo que estaba oculto. Va a ser revelado por el bien tuyo y el de los demás. En el amor. Aquí a veces les cuesta mucho sanar heridas del pasado. Quizás los golpes del amor los hace fuerte. Les cuesta un poco sanar heridas del pasado. Pero cuando sanan, lo hacen por completo. Tú en tu pareja. Quizás has perdonado un desliz. Dos, tres, cuatro. O te haces el tonto. O la tonta para disimular. Que no sabes nada. Pero tú sabes que tu pimpollo, tu mujer o tu marido, no es una joya fácil. No es un caramelo dulce. Que de repente ha hecho algo. Pero tú no te has enterado. Y quizás no lo has visto. No la has visto. Y por ende, no te preocupas. Porque ojos que no ven, corazón que no siente. Solteros, tú necesitas emociones, pasión. Emociones, pasión. Tú necesitas diversión, compartir, salir de la rutina. Veo que tú vas a tener mucho cuidado a quien tú le entregas tu amor. No te vas a dejar convencer tan fácilmente. No te vas a dejar convencer tan fácilmente. A ti, a ti te gusta que te hablen claro, sin pelos en la lengua. Que te digan las cosas por su nombre. Traición, cacho, cuerno, desliz, amante. Lo que tú quieras. Entonces, tú eres un tipo de persona que te gustan las cosas claras. Las cosas transparentes, las cosas concisas. No quieres medias tintes. Y a ti, solteros, veo que tú vas a mudarte. Porque donde estás viviendo te van a subir al alquiler. Vas a tener que pagar más dinero. Divorciados. Divorciados. Dios, de verdad, hay algo que hiciste en tu pasado. En lo que tú no estás orgulloso o no estás orgullosa. Esto va a repercutir en tu vida. Quizás algo hiciste. La vida te va a pasar una factura. Quizás te va a pasar una factura. O vas a pasar por un momento donde la vida te va a poner a ti. A lograr las cosas que tú quieres. Pero muy bajo perfil. Hoy amaneciste enérgico. Con ganas de hacer de todo. Con ganas de ganar dinero. De resolver tus compromisos. Va a ser un día productivo. Nada te va a detener. Nada ni nadie te va a detener. Y lo vas a lograr todo. Yo sé. Yo sé que hay algo grande. Que viene para tu vida. Primer decanato. Tú vas a revisar el teléfono de tu pareja. Vas a conseguir cosas que no te gustan. Empiezas a investigar lo que está pasando. Te enteras de ciertos secretos que no sabías. De repente buscas en una computadora. Buscas en una laptop, en una tablet, en un celular. Y encuentras cosas que evidencian. Vestigios borrados. Pero quedaron en el archivo del celular. Y como tú eres un experto. Un experto arqueólogo, arqueóloga. Vas a buscar hasta en las profundidades. Y vas a encontrar cosas que te van a sorprender. Segundo decanato. Alguien va a llegar a tu casa para meterse en situaciones que no le competen. Vas a emitir opiniones sobre tu familia que tú no le has autorizado. No quieres que nadie se esté involucrando en tu vida. Te van a dedicar una canción muy romántica. Alguien te declara su amor. Te vas a sonrojar. Esa persona es tu mejor amigo. Tu mejor amiga. No esperabas esto. Pero la vida es así. Y no vas a saber cómo actuar. Sientes dos cosas. O que la relación crece la confianza. O se puede perder por esta declaración. Tercer decanato. Te veo una gran riqueza. Una gran prosperidad. Hay algo grande que está esperando por ti. Hay una persona que te teme. Que te tiene miedo. Teme a tu presencia. Teme a tu permanencia. Hoy vas a amanecer. Con ganas de salir con alguien. Con ganas de hacer de todo. Hoy vas a ser más responsable que antes. Vas a presenciar. Un hecho insólito en la calle. Vas a salir de compras. Caminando. Vas a ver un hecho insólito. Con dos personas. Que hablan. Confrontan. Discuten. En plena vía pública. Hay una persona. Que no valora lo que tú haces por él. O no valora. Lo que tú haces por ella. Tú sientes. Que vas a perder tu tiempo. Y esta persona. No merece que tú estés a su lado. No merece. Que tú estés. A su lado. Ya regreso con Scorpio. No merece que tú estés a su lado. No o menos por otra. No.